Se trata de Eusebio García Chacho, quien está siendo acusado de darle muerte mediante un atraco ocurrido en las lagunas de Moca en el año 2011 al nombrado Marcos Peralta. Chacho asegura que tiene más de cuatro años detenido por un hecho que desconoce. Y aquí vienen con una bulla, porque yo estoy detenido y vienen a hacer escándalos aquí, son gente que no tiene criterio. Mis hijos son profesionales y yo estudié y ellos, los que son delincuentes, la mayoría, vienen aquí a decir que uno es delincuente. Mis hijos son profesionales y ella como fiscalía lo sabe. Mis hijos estudiaron porque yo lo hice profesional a mis hijos. ¿Por qué ellos te acusan? No sé, porque ellos te acusan a mí. Porque si ves que está impresionante de él, me sabía que son los que tuvieron que ver con esa situación. Y otro que hay ahí, un señor que anda ahí haciéndose la víctima, dijo que es un ladronazo también. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.